Solo ascenso, la pasión de los sábados. El club está haciendo una transformación en cuanto a jugadores, que yo estoy pagando el precio de la necesidad de hacer esta transformación, de que se imponía y que me parece que es lo mejor para el club, y que más allá del comentario, de lo que se diga, y si Chófalo me banca o no me banca, yo creo que Chófalo está bancando un proyecto, y yo le estoy poniendo el pecho a ese proyecto. Me parece que es el camino, con Pascutio, sin Pascutio. Yo, te voy a repetir, lo más fácil para mí era irme hace cuatro fechas, y echar la culpa a los jugadores que estaban, no es mi estilo. Empezamos a poner chicos del club, y no a poner chicos del club para salvarnos nosotros, nosotros ponemos chicos del club que juegan mejor que los que hacen 100 partidos que juegan en primera. Solo ascenso, la pasión de los sábados. ¡Gracias!